El niño, el niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, el niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, el niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, el niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, el niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, el niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves. El niño, es mi carnal, si vos lo ves. El niño, es mi carnal, si vos lo ves, cuando lo vas con él, te amamos. El niño, es mi carnal, si vos lo ves. Ya cálmate, gurús Vas a cargelero, no lo sé ¡Vale! ¡Vale! ¡Ale, cariño! ¡Ale, cariño! ¡Ale, cariño!